Hola, bueno, buen día a todos. Muchas gracias por venir a la jornada nuestra de soja. Es nuestra primera jornada en Villa María. Me siento cheguén con esto, pero quédense tranquilos que no voy a cantar. Voy a tratar de hablar de soja, así que no se preocupen. Así que bueno, el temario de mi jornada, o el título es Nuevas tecnologías y lanzamientos 2013. Particularmente yo voy a comentarles la novedad esta en la que estamos trabajando en el cultivo de soja, que es el lanzamiento de la tecnología intacta. Un poco el temario y el eje de la jornada va a ser de intacta comentarles cómo fue la introgresión de la tecnología en nuestro programa de mejoramiento, como hoy Ezequiel mostraba en la línea de tiempo, cómo se fue dando. Los beneficios de esta tecnología que estamos viendo. El cuidado de la tecnología, que es un punto muy importante y que también por eso voy a estar mencionando. Lo que nosotros hemos podido medir en cuanto a lo que hace al ahorro de insecticidas en este tipo de evento. Y unas conclusiones parciales de intacta. Y después voy a continuar presentando lo que van a ser las variedades de domario. Con esta tecnología intacta. Algunos resultados de unos ensayos que se han realizado a nivel de macro parcelas que hizo la empresa proveedora del trade. Y conclusiones. Entonces, para arrancar un poco en esta cronología de cómo es la evolución de la tecnología intacta en nuestro programa de mejoramiento, nos tenemos que remontar al año 2005, que fue cuando el equipo de Ezequiel manda de alguna manera convertir las líneas o tener el evento biotecnológico en nuestro propio germoplasma. Como todos sabrán, a partir de cada evento, no es que nosotros podemos transformar las variedades que ustedes ya conocen en una variedad con distintas biotecnologías, sino que en realidad lo que tenemos que partir de alguna manera es como de un programa de cero, de nuevo, un programa de mejoramiento específico para ese trade. En función de eso, trabajar para poder sacar productos comerciales. En el año 2007-2008 fue el primer año de evaluación de micro parcelas de franjas de intactas, de variedades intactas. En el año 2009-2010, como mostraba Ezequiel, esa pirámide que va avanzando, se avanzó a más localidades, a más en 20 localidades y también tuvimos mayor cantidad de cultivares en evaluación. En el año 2012 tuvimos la tarea de elegir en función de todos los datos de esos que se generan, tanto del equipo de investigación como del equipo de desarrollo, elegir las variedades candidatas que iban a salir comerciales. Hicimos una apuesta muy fuerte, que también es un punto que voy a tocar en los esfuerzos que lleva estar con variedades en un lapso de tiempo lo más corto posible para, de alguna manera, poder ganar esa carrera y en ofrecer productos al mercado lo más rápido posible. Hicimos una contraestación el año pasado en Estados Unidos de casi 200 hectáreas en conjunto de estas variedades que llegaron para finales de noviembre, se sembraron en el norte apuntando a un objetivo que teníamos del volumen comercial de bolsas a salir de esta campaña. Y bueno, ya estamos en el año 2013 con el lanzamiento, o en las vísperas del lanzamiento de lo que es la tecnología intacta con cuatro productos que van a ser comerciales para lo que es Argentina, tres variedades que van a Uruguay, de las cuales dos, de alguna manera, son exclusivas del primer año, y una variedad que va a estar en Paraguay. Entonces, de alguna manera, lo que yo les comentaba de esa mayor complejidad e inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías, por ahí uno en las charlas se larga a hablar de intacta, de nuevos eventos, y por ahí ustedes piensan que es una tarea de alguna manera sencilla, pero en la medida que vienen cada vez mayores plataformas tecnológicas, para el semillero la cosa se complejiza más, hay que tomar la decisión de qué programa avanzar o qué programa no avanzar, o qué tecnología tendrá aceptación en el productor pensando, de alguna manera, con un lapso de 10 años. O sea, hoy tendríamos que ponernos a decidir cuál sería la biotecnología, que de acá a 10 años le agreguen más valor a ustedes para poder empezar a trabajar y acelerar de manera que podamos tener productos comerciales en los próximos 10 años. Entonces, el desarrollo de variedades con nuevas tecnologías tiene mayor inversión en varios puntos. Yo resumí un poco de lo que puede ser lo más grosero o lo que mayores recursos está llevando esto. Lo primero es una mayor inversión por eficiencias o ineficiencias a la pilar eventos. Ahora le voy a hacer un ejemplo, particularmente para el caso de Intacta, cómo se puede traducir esa ineficiencia cuando uno quiere introgresar el evento dentro de un programa de mejoramiento. También tenemos mayores inversiones en prácticas y en planes de buenas prácticas, o lo que se llaman los planes de stewardship. O sea, cada licenciatario, tengan en cuenta que estas son tecnologías que no están liberadas comercialmente, y en los cuales cada licenciatario de la biotecnología extrema las medidas de bioseguridad para que ningún grano de toda esa evaluación que se viene trabajando hasta el lanzamiento comercial o hasta en la etapa que el producto está autorizado a ser comercial por todos los países, por Argentina y por supuesto por los países importadores, lleva inversión en seguimiento, presentación de cultivo, presentación de informes, seguridad en cada uno de esos ensayos. Muchos ensayos requieren seguridad de las 24 horas. También mayor inversión en laboratorios marcadores moleculares, como hoy comentaba Ezequiel, para ahorrarnos el paso ese de tener que mandar al dueño de la tecnología nuestro germoplasma para evaluar si el trade lo contiene o no, sino que ya lo estamos haciendo de manera particular en nuestros propios laboratorios, y eso también requiere una demanda. También hay mayor inversión en actividades reguladas. Lo más por ahí llamativo de esto, y que lo voy a ejemplificar con una foto, es nosotros hasta que una tecnología, desde los primeros pasos que arranca el microparcelas, hasta que la tecnología llega a precomercial, hay que hacer una destrucción de todo ese material. O sea, una destrucción de la cosecha de las microparcelas, una destrucción de la cosecha de los ensayos de desarrollo, y muchas veces eso son varias toneladas de soja que se terminan destruyendo campaña tras campaña, hasta el momento de que el evento es comercial. Y también, por ejemplo, el último punto, este que yo les comentaba de la contraestación que hicimos en Estados Unidos el año pasado, totalmente a riesgo. O sea, mandamos a hacer 200 hectáreas de las variedades intactas, sin estar la tecnología liberada y aprobada en Argentina. Totalmente a riesgo, digo, porque si de alguna manera la aprobación no se daba y el evento este año no estaba disponible para el estado comercial, hicimos, digamos, 200 hectáreas de gusto en Estados Unidos, con el costo que ustedes se imaginarán que conlleva hacer semejante actividad. Entonces, si hoy, para comparar un poco lo que es ineficiencia, y ese quiere seguramente si hay alguna pregunta más técnica, que es el breeder, le vas a comentar, yo lo voy a hacer bien resumido y bien gráfico, pero si imaginamos en un programa de RR1 como en la actualidad, con todas las cruzas que se hacen entre variedades de distintos grupos, tenemos una madre que es RR1 y un padre que es RR1, y por supuesto en la F1 no vamos a tener otra cosa que poblaciones segregantes, pero todas RR1. Con lo cual, los cruzamientos de esos tienen una efectividad del 100%. O sea, cada variedad que segrega a raíz de ese cruzamiento es una posible variedad o línea que engrosa esas 400.000 líneas que Ezequiel evalúa año por año. Ahora, cuando vamos al programa de Intacta, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es que la cruza sea entre una variedad donante, que sería la donante del evento, que es una VTRR2, que actúe como padre, y una convencional que actúe como madre. ¿Por qué la convencional y no una RR1? Porque al partir de un material convencional que no tiene ningún tipo de trade, es más fácil la purificación y quedarnos con cuáles van a ser las variedades VTRR. Entonces, la F1 es 100% RR, con lo cual yo no puedo de alguna manera seleccionar aplicando glifosato, porque todas van a ser resistentes. Cuando pasamos a la F2, sí podemos hacer una aplicación de herbicida, en el cual tenemos un porcentaje que sobrevive, que es el 50%, pero aún así, no todas tienen el gen apilado, el RRBT, porque otro punto importante es que en el caso de Intacta, el gen no es un apilado molecular en el cual cuando se transforma la variedad, sí o sí ya la variedad contiene el trade, sino que esto se logra por cruzamiento. Y en el cual terminamos con este tipo de cruzamientos, teniendo una población efectiva de VTR de alrededor del 25%. Con lo cual, esto es mucha inversión y mucho trabajo en cruzamiento para solamente lograr un 25% de posibles variedades RR. Y no le deseo a nadie que esté cruzando en enero soja, porque una tarea que lo ha hecho es bastante complicada. Si en cambio partimos de una variedad RR1, y lo cruzamos con un padre intacta, acá lo que tenemos es, lo que vamos a querer es cruzar el mejor germoplasma RR1, como son todas las variedades hoy que ustedes conocen, una 46.2, una 5.9i, una 5351, por una variedad RR. Desde el punto de vista de cruzamiento, para lograr variedades más competitivas, está buenísimo. Pero eso tiene una complejidad muy grande, que es que tenemos que sacar el RR1 de adentro. Porque ahí cuando empiecen a agregar vamos a tener una mezcla bastante interesante, con lo cual nos vamos a querer quedar solamente con aquellos individuos que sean VTRR. Después de todo esto, acá las posibilidades se reducen más aún, y la efectividad de este tipo de cruzamiento es de un 5 a un 15%. Es más baja. Con lo cual, de alguna manera, esto justifica que investigación, en el caso de Ezequiel, mantiene una parte de su programa de mejoramiento en variedades convencionales. Porque de alguna manera es más fácil introducir nuevas biotecnologías en el germoplasma Don Mario. En lo que hace inversión en planes de buenas prácticas o de asuntos regulatorios, como es Stewardship, tenemos presentaciones y seguimientos ante organismos regulatorios, como es la Conavia. Seguimiento de los planes de bioseguridad de cada licenciatario, con todos los informes que hay que hacer y los seguimientos. Manejo seguro de los ensayos en etapas de regulados. Todos los ensayos en etapas de regulados tienen, por ejemplo, alambre, un bollero eléctrico, en muchos casos con seguridad. Y lo otro que les comentaba es la destrucción del material evaluado. Hasta tanto esta tecnología no está disponible comercialmente. Una foto que grafica esto, solamente esta campaña, tiramos 300 toneladas o destruimos 300 toneladas de soja, de todo lo que son eventos regulados. Para esta campaña se están trabajando, esta es una foto, pero en distintos métodos de destrucción, ya sea por picado y luego esparcimiento en el campo. Pero esta es una de las fotos que grafica las cantidades realmente de soja que se termina destruyendo por estar en etapa de regulado. Pasando ya a lo que son las características de la tecnología intacta de R2 Pro, les voy a comunicar cuáles son las principales ventajas o beneficios que hoy el productor va a estar viendo. Como todos sabrán, intacta es una tecnología que confiere, por un lado, el gen de resistencia a glifosato, que no es más que el mismo gen RR1, inserto por una técnica diferencial y alojado en una parte del genoma de soja, diferencial a lo que son las variedades de RR1, que está otorgando mayor productividad. Y por otro lado, el gen BT, que nos estaría dando el control frente a las principales plagas del epidópteros. Todo esto se traduce, lógicamente, en una protección frente al epidópteros como pseudoplusia, rachiplusia, bolillera. Ahora voy a mostrar bien las plagas que controla. Y también, por último, el tercer beneficio, que es la simplicidad de manejo a través de lo que todos conocemos con la tolerancia al glifosato. Distribuyendo un poco gráficamente cuáles son las plagas target de esta tecnología que estamos controlando y lo que podría atacar en el ciclo del cultivo. Tenemos anticarcia, tenemos rachiplusia medidora, barrenador del brote, espilosoma, pseudoplusia, que en el norte es bastante complicada, y heliotis, que no es heliotis del maíz, sino una heliotis que en Brasil está muy fuerte. Y, por supuesto, no tenemos en controles iniciales sobre todo lo que es el complejo de cortadoras. Lógicamente, una vez que, por más que la soja sea BT, una vez que el insecto produce el daño y muera, el daño ya está hecho, con lo cual, acá no vamos a tener ese beneficio. Y está en estudio de espodoptera. Y, por último, en lo que hace a insectos succionadores, como chinches, picudos, tucuras, mosca blancas, esta tecnología no está teniendo ningún grado de control. No sé si todos ven gráficamente, o si alguno ha tenido la posibilidad de ver en vivo una soja intacta, como se ve, perdón, cuando hay niveles de defoliación avanzados, comparando con lo que ven acá es una intacta contra una RDR1. Lo otro importante y que queremos mencionar, y va a haber, de alguna manera, fuertes planes de comunicación, como así también comerciales, incentivando el cuidado de la tecnología, es en el programa de refugio que esta tecnología lleva. Como todos sabrán, esta tecnología necesita un 20% de siembra de refugio para, el objetivo de esto es, bueno, que no quiebre en el corto plazo y que no se generen individuos resistentes que puedan estar afectando la sustentabilidad en el tiempo de este evento. Con lo cual, como les comentaba, el porcentaje que se va a manejar es del orden del 20%. Lógicamente, en soja es más fácil que en un maíz implementar el refugio. De alguna manera, no tenemos el problema de calibre, que sí podemos llegar a tener en un maíz. Y un punto importante de la disposición de este refugio es que tiene que estar como máximo dentro de los 1.200 metros, o sea, no puede estar alejado más de 1.200 metros de lo que hace un cultivo intacta, y puede estar en las cabeceras, en el centro del lote, en un costado, en un lote vecino, por ejemplo, como en este caso podría estar funcionando como un área de refugio. Una pregunta que por ahí salta, si no se puede mezclar el refugio en el total del lote, no se puede mezclar porque primero que estaríamos perdiendo en el 20% ese, de alguna manera, rendimiento si es que es atacado por presión de insectos, y por otro lado que no se generaría lo suficiente insectos susceptibles para que se puedan cruzar y no generar resistencia. Y otro punto importante del refugio es que el refugio ustedes lo van a manejar como hoy manejan un lote de soja RR1 con monitoreos y con umbrales de aplicación. O sea, en caso que se llegue al umbral de aplicación, van a usar productos como hoy pueden ser los IGR, que normalmente están usando. La única precaución que hay que tener es que no se pueden usar insecticidas en base de BT porque estarían causando la misma presión de selección que una soja intacta. Y también no pueden mezclar en caso que hagan uso propio, diferenciar lo que yo les comentaba, diferenciar por un lado lo que va a ser el refugio o la variedad de RR1 versus la variedad intacta. Ahora, ¿qué tenemos medidos en cuanto a ahorros de insecticidas específicamente en este tipo de variedades? Nosotros venimos trabajando con distintos ensayos en intacta, no solo evaluando el potencial de rendimiento de las variedades, sino también cuáles son los beneficios de la tecnología. Y lo que tenemos medido en promedio de todos estos dos años de trabajo es que en la zona núcleo, como verán, hay 13 dólares. Este gráfico está medido en dólares por hectárea, tomando el producto más la aplicación. Nos estaríamos ahorrando 13 dólares por hectárea, 29 dólares en lo que es Córdoba Norte, 31 dólares en el de Ríos, 40 y 50 en Noa Inea, respectivamente. Y lo que ven acá en el cuadrito de abajo son, en promedio, las aplicaciones que se ahorrarían midiendo este equivalente de dinero y cuáles fueron los lepidópteros principales en el cual se realizaron las aplicaciones. Entonces, si vamos a la zona de Córdoba Norte, lo que hace a Bolillera fue la oruga que principalmente se llevó las mayores aplicaciones y que con esta tecnología hoy estamos controlando en un 100%. Esto por el lado de lo que hace al beneficio del efecto BT que le llamamos. Pero también vamos a ver cuando yo les presente lo que hacen a las variedades comerciales nuestras, que tienen un plus de potencial y un aumento de productividad que realmente es muy interesante. Entonces, cerrando un poco parcialmente lo que es intacta, nos está dando el control total de las plagas primarias del lepidópteros, evita pérdidas de rendimiento que pueden existir aún controlando el lepidópteros. Este punto es importante porque muchas veces uno realiza la aplicación y nosotros lo hemos medido. Por ejemplo, ¿cómo se mide esto? Hacemos un ensayo que lo mantenemos bajo umbrales de aplicación. Y al lado, la misma variedad o en la misma franja, la variedad de RR1 la simulamos como si fuera intacta, aplicando semanalmente aplicaciones para productos y lepidópteros. Entonces, es un simil-BT, nada más que lo mantenemos de manera química. Cuando comparamos el rendimiento de esa variedad manejado bajo umbral contra la variedad que se simuló que fue una intacta, vemos que aún así hay una pérdida de rendimiento. Entonces, eso es muy importante y que con esta tecnología eso no lo vamos a estar teniendo. El otro punto es que simplifica la toma de decisiones en las aplicaciones para plagas, malezas y enfermedades. O sea, muchas veces estamos esperando entrar con el fungicida o esperamos que llegue al umbral de una medidora o de alguna otra oruga. La retrasamos lo máximo posible porque está justo la soja entrando en R2, R3 y queremos ahorrarnos una aplicación y coincidir con el fungicida. Bueno, con esto también lo estamos ahorrando y vamos a estar haciendo la aplicación de fungicida cuando el cultivo realmente lo requiera, ya sea en R3, R2 o R1, dependiendo de cómo se presente la campaña. Y por último, también hay un beneficio ambiental, lógicamente por el menor uso de productos y el menor manipuleo de productos a campo. Pasando a lo que son las variedades y los resultados que nosotros tenemos de nuestros productos comerciales, como hoy comentaba Ezequiel, la variedad más corta y que antes de pasar a esto quiero hacer una aclaración que el lanzamiento este año de la tecnología intacta es exclusivo para el norte del país, llamado lo que es NEA y NOA. Hemos decidido presentar estas variedades acá en esta jornada porque seguramente puede haber productores que estén sembrando en el NEA y realmente no queríamos pasar la oportunidad de que las puedan conocer. Pero el lanzamiento es exclusivo para NEA y NOA y lo otro importante es que de las variedades que les voy a presentar acá, la variedad que va a estar comercial va a ser de grupo 6 medio hasta lo que es la 8 medio. Esta variedad, la 59 y la 62, por ejemplo, que es la variedad que sigue, recién la van a tener disponible en esta zona a partir de la próxima campaña. Entonces, lo que hace a Domario 59 y PRO es un grupo 5 largo, de similar ciclo que una 5.9, como hoy comentaba Damián. Tiene un excelente porte y un excelente potencial de ramificaciones, un poquito más plantona de lo que puede ser una 5.9. Y tiene un peso de 1.000 de aproximado de casi 180 gramos, medidos en los datos que teníamos de las franjas en Uruguay. ¿Cómo anduvo a nivel de potencial de rendimientos en todas nuestras localidades? Fíjense que acá tenemos localidades de Uruguay, como es Dolores, Río Primero, Gualeguay, Villahuay, Bandera, Colonia, Jesús María, Herrera, y otras repeticiones también en Uruguay. Pero lo que estamos viendo, en este caso comparando la 59 y PRO con una 5.9, que es nuestro testigo referente en el RR1, tenemos un 80% de casos ganados y un diferencial de productividad del 8% que le está sacando la 59 a la 5.9 y. Y lo otro importante e interesante de ver es que la supera, y que esto es lo deseable siempre cuando hacemos un lanzamiento, que el producto realmente supere al testigo en todo el rango ambiental. Y ustedes lo que ven es que la está superando desde ensayos que van de los 3.000 kilos hasta ensayos que se ubicaron en cerca de los 4.300 kilos de productividad. Pasando a la variedad que le sigue en ciclo, es Don Mario 62 y PRO. Es un grupo 6 corto, de hábito de crecimiento indeterminada también. Tiene dos días de ciclo más que lo que es una 6.2. Tiene un harto porte vegetativo de ramificación y con un peso de 1.000 también aproximado de 186. En este caso, también en las mismas localidades que les mostraba para la 5.9, la diferencia de rendimiento que nos está dando sobre el referente nuestro, que en este caso en nuestro portfolio es la 6.2. En este caso es del 2% y con un 65% de ensayos ganados. Pero lo interesante es que en los ambientes por ahí en el que estamos pensando salir con esta variedad, hoy como comentaba Damián, más en la zona central o centro norte de Córdoba, para ambientes de un techo productivo de hasta los 3.500 kilos, vemos que el diferencial de una 62 y Pro versus una 6.2, esa diferencia es de un 6% de rendimiento. Esta ya sí es la variedad que empieza, va a estar disponible en Argentina a partir de este año. Esta y las otras tres variedades que siguen. La más corta es Don Mario 65 y Pro. Tiene un ciclo, dos días menos de ciclo que una 6.8, también indeterminada, con muy buen deporte de planta y potencial de ramificación, y con 173 gramos de peso de mil. Bueno, como ven ahí, la zonificación de la variedad, se abarcaría a todos los ambientes de lo que es NEA y NOA, y también puede ser algunos ambientes de la zona centro norte de Córdoba, pero para los peores ambientes. Comparándola con la 6.8, que es una variedad, les diría, de las que por dos años seguidos ha ganado en la red NEA Aprecid, y es un testigo muy referente en el NEA. En este caso la diferencia es de un 6% de productividad y con un 76% de casos de ensayos ganadores. Y lo importante también, como les comentaba, que está ganando en todo el rango ambiental versus el testigo de referencia que es la 6.8. Si lo dividimos zona por zona, en NOA, NEA, Entre Ríos, Uruguay en el promedio, lo que veíamos es el 6% promedio y la diferencia zona por zona, con lo que ven abajo es la diferencia contra el testigo, 8, 10, 2, 2, en promedio 6, y el rinde promedio de cada uno de los ensayos. La siguiente variedad es Domario 78, también un 7.8 indeterminado, un día de ciclos más corta de lo que es una 7.8, con muy buen porte vegetativo y también muy buen comportamiento frente al vuelco, a pesar de ser casi un grupo 8 indeterminado, y con un peso de mil en torno a los 173 gramos. En este caso, contra una 7.8, que es nuestro testigo de referente en todas las localidades de NEA y NOA, en la última campaña, estos son datos de investigación de microparcelas, vemos que hay un 61% de casos ganados y también hay un 6% de aumento de productividad. Perdón, lo mismo en un índice ambiental, como lo veníamos mostrando, y también cuando lo dividimos zona por zona, en el NOA, por ejemplo, estuvo superándola por un 6%, en el NEA por un 4%, y en promedio está terminando con un 6% promedio. La anteúltima variedad es la Don Mario 80 y PRO, en este caso es un grupo 8 determinado, es similar al ciclo que 8002, pero la principal ventaja que tiene contra una 8002, para el que la conoce, es que a pesar de ser una variedad determinada, es plástica en fecha de siembra, por el porte de planta que tiene esta variedad, realmente es nada que ver a lo que puede ser una variedad como la 8002, que es una grupo 8 determinada nuestra, y que realmente es muy referente en toda la zona norte. Y tiene también un muy buen porte vegetativo. En este caso, cuando la comparamos contra la 8002, tenemos un 87% de casos ganados, y hay un diferencial de productividad en torno del 8%, superando lo que es una 8002. Y también en todo el rango ambiental, cómo es que se distribuyeron los ensayos, y claramente de ensayos de 2.000 kilos, hasta ensayos de 6.000 kilos, la 80 y Pro está superando a lo que es la vieja Don Mario 8002 de ARR1. Y dividido zona por zona, para lo que es el NOA, para lo que es el NEA, y en promedio está logrando el 8% ese que les comentaba. Y por último, esta es la variedad de mayor ciclo, que vamos a estar lanzando esta campaña. Es 85 y Pro, es un grupo 8 medio indeterminada, similar a lo que es la 84-73, que es una variedad también indeterminada, que lanzamos hace dos campañas, pero que por problemas de semillas, realmente no tuvo demasiada difusión. Fueron las dos últimas campañas muy complicadas para lo que es producción de semillas, tanto en el NEA como en el NOA. Es una variedad de gran porte vegetativo, y que también a pesar de 0,8 medio indeterminado, tiene buen comportamiento frente al vuelco, y con un peso de 1.175. De vuelta, 71% de casos ganados, en este caso contra Munasca, que es la referencia en ese ciclo, y para esa zona, una de las variedades más sembradas. En este caso, estamos con una diferencia de un 4% y 71% de casos ganados. Y también, cómo se distribuye con estos datos de investigación, en este caso, en todo el rango ambiental. Por último, voy a presentar lo que fueron resultados de embajadores de Monsanto. Esto les comento breve en qué consistió. Cada semillero con tecnología intacta podía participar con variedades precomerciales en unos ensayos diseñados por Monsanto a nivel de macro parcelas de productor. Por ahí algún productor de acá tuvo la experiencia de poder hacer algún ensayo de este tipo. Consistía, las variedades no estaban identificadas y el objetivo de esto era evaluar la performance de lo que es la genética o el germoplasma RR1 versus lo que son todas las variedades intactas. Y estos datos, por nosotros participar con variedades intactas, después tuvimos el acceso a esta información y es lo que yo les voy a estar presentando ahora. Entonces, los testigos más referentes, estos para el NEA, en grupos cortos, en el cual participó la 65 y la 62, fueron la Domario 7.0 y Nidera 64.48, en todas estas localidades y con todas estas fechas de siembra. A la cabeza ganó Domario 65 con un 106%, segundo estuvo la 62, ahí cerquita 7.0 y con un 95% lo que es 64.48. De vuelta, de manera gráfica, para ver cómo se agruparon, en este caso, fueron, cuando ponemos todos los casos de los 31 casos en todas las fechas de siembra, vemos cómo es el ranking, pero en este caso tomando variedades de grupo 8 largo, que eran las, perdón, 7 largo, 8 corto, como es la 80, la 85 y la 78, versus testigos referenciales, como puede ser una 7.8 y una 8.002. Con lo cual, de alguna manera, el objetivo de esto era la primera experiencia del productor con la tecnología intacta y con productos comerciales intactos y realmente es cuando vamos al resumen y al global, podemos decir que fue una experiencia muy exitosa y realmente ese aumento de productividad y ese plus que la tecnología está mostrando, el productor lo pudo comprobar directamente en su campo. Y también voy a mostrarles las variedades preliminares que van a estar disponibles para el año que viene, para esta zona y para lo que es la zona sur también. Estas variedades en este momento están en Estados Unidos sembradas, hay 30 hectáreas aproximadamente de cada material, también con la misma modalidad de traer semillas para poder incrementarlo en la Argentina y poder salir comercialmente el año que viene. Es un experimental 4.0, es un 4.0, todavía no tiene el nombre por eso los presento con código experimental, es una variedad 4.7, 4.9, tenemos que terminar de definir el ciclo, y un 5.3. En este caso es la 4.0, fíjense lo que ven acá, este gráfico se lee de la siguiente manera, esto es la madurez de la variedad, es un 4.2 y lo que ven acá en el eje Y es el diferencial de rendimiento que le está sacando a un testigo como 42.12, que es el triangulito azul, o a una 38.10 que es el cuadrado este amarillo, estamos hablando de un 6% y bueno, casi un 10% contra una 38.10, con lo cual es un dato muy alentador para nosotros. La que sigue en ciclo es la 4 largo con variedades referentes como una 46.12, es un 4.8, fíjense, y una 46.12 está en madurez 4.6, el otro testigo una 49.90 de Nidira que está como 4.9, fíjense, en este caso un 8% contra 49.90 y un 6% versus la 46.12 que les diría que es la variedad hoy elite que tenemos en grupo 4.5 en potencial de rendimiento, con lo cual tener un lanzamiento de un programa de mejoramiento que es incipiente y es nuevo y productos tan competitivos realmente significa que ese plus de rendimiento está y lo estamos viendo en este tipo de productos. Y por último el 5 corto que les comentaba comparándola con una 53.51 con 49.13 y con el caballito de batalla por ahí de esta zona que podría ser una 5.900 fíjense que también está en torno de un 7% aproximadamente en potencial de rendimiento. Y para concluir no aburrirlos más y que podamos ir al almuerzo tranquilos creemos que el desarrollo de germoplasma con nuevas biotecnologías por lo que vimos demanda enormes esfuerzos e inversiones muy altas. Don Mario tiene esto como foco y es una de las empresas que más recursos asigna a su programa de investigación para tener cada vez mejores productos y más variedades. La tecnología intacta de RR2 Pro permitirá aumentar los niveles de productividad pero también exigirá un manejo responsable a través del uso de refugio. Esto es algo que quiero que se lleven como mensaje y muy marcado a fuego les diría que es el lema que tenemos que salir todos adelante a poder implementar el uso de refugios en intacta. Tengan presente que soja es el cultivo de mayor área sembrada en Argentina y es donde por la magnitud de área que tiene es donde podría verse más rápidamente un quiebre de resistencia si no implementamos esta estrategia de uso de refugios. En el caso nuestro está montada sobre un germoplasma elite para expresar su máximo potencial de rendimiento. Este año el lanzamiento va a quedar solamente restringido a lo que es el norte argentino y ya para la campaña que viene vamos a estar con variedades y con ciclos para todo el país como les mostré y bueno para la próxima campaña si se están sumando todos estos productos. Así que bueno de mi parte muchas gracias y estoy abierto a preguntas.